Por ejemplo, a día de hoy, sobre el anillo del rey Salomón ¿Queda constancia de que ese anillo existió? ¿A día de hoy es que en algún museo? Sí, o sea, en el propio cuerpo ¿No? En el propio cuerpo En teoría encontraron varios anillos Y se supone que uno de los anillos que tenía Se supone que es el anillo del sello Porque tenía unas formas, unos garabatos Unas no sé qué, tal Que luego resultó no serlo, ¿vale? Y luego se pusieron a ver historias, pergaminos El propio libro del rey Salomón, etcétera, etcétera Que era como una especie de diario O sea, no estamos hablando de las clavículas ahora Si no hablamos de una especie de libro privado Que no se ha hecho público, pero que estaba ¿Vale? Que es donde estaba dibujado el anillo Con sus diagramas, tal y tal, ¿no? Es decir, tal Pero como tal, no lo tienen físicamente Es decir, el anillo no existe físicamente Porque en el momento en el que Este ser se lo dio al rey Salomón Cuando él fallece, bueno, se suicidó ¿Vale? Cuando él se suicida, ¿vale? Básicamente, pues el anillo es como que Se vuelve al mundo de donde ha venido, básicamente, ¿vale? Es como que se ha hecho la magia Por ahí dicen las leyendas que no, que el anillo continúa Que se lo dio a no sé quién, a no sé cuánto O sea, leyendas y miles y de cosas Pero si nos pasamos realmente a estudiar bien los textos Paso a paso, punto por punto Y letra por letra Nos damos cuenta de que no El anillo no lo tiene nadie No se sabe dónde está En caso de que sigues existiendo O sea, no se sabe nada Y lo que hoy en día creemos que es el anillo La forma del anillo Es falsa O sea, no es la forma real Es ese error que tuvieron Que pensaron que el anillo que tenía en su cuerpo Era y no era ¿Vale? Entonces, si fuese ese Tú al hacer la réplica y ponértelo Funcionaría, ¿no? Porque tiene los mismos símbolos Y tiene las mismas cosas y tal Y no va Entonces, algo está mal Es lo mismo que el libro, ¿no? Tú te lees el libro Realizas lo que dice el libro Y no va Obviamente porque no es el libro original Es una traducción mal hecha Modificando muchísimas cosas A propósito para que no funcione El original, ¿quién lo tiene? El Vaticano escondido en sus cámaras O sea, es tal cual, ¿vale? Ya se ha encargado el Vaticano Ya desde hace 700 años atrás A erradicar todo tipo de brujerías Magias y tal Y guardar todo eso en sus cámaras Y es que vamos Ahí de cada cosa Claro, o sea Allí, si nosotros queremos descubrir Lo que es la magia real Viaje al Vaticano A intentar descubrir Y explorar todas estas No, llegas, no llegas Si conforme te vean que va Intentas bajar la cámara abajo No sale vivo de ahí Mucha creencia de Dios Y de paz y todo Pero aquí la primera La primera institución Atención, ¿eh? Yo sé que esto es fuerte Lo que voy a decir, pero La primera institución mundial ¿Vale? Que hizo aberración humana Aberración humana Estamos hablando de Quien inventó las máquinas de tortura Las mayores máquinas de tortura inventadas Jamás inventadas Las mayores matanzas realizadas Las de Hitler se quedan cortas ¿Vale? Polines Fue la iglesia En la Santa Inquisición En la de los temples La mata de brujas La mata de brujas En muchísimas Es que Es que si nos ponemos a estudiar Y a hablar Es que Vamos Se han bañado en sangre Y se han remozado en ella ¿Vale? Y hoy en día están en el poder Pese a todo lo que han cometido En el pasado Si lo hemos permitido ¿Vale? ¿Quién pagará todo eso? ¿No? Kármicamente Digamos ¿No? Claro Es lo que te quería preguntar Esto kármicamente No tiene O sea Después de tanto 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 tiempo Las personas Las personas que siguen En este poder Que tienen Y han hecho tanto mal ¿Cómo ¿Cómo les afecta Kármicamente? ¿Qué males les afectan? Los caballeros templarios Que trabajaban Para la propia iglesia Trabajaban Para la propia iglesia Se encontraron De casual Que duramente Dudo que fuese casual ¿Vale? Ya tenían información privilegiada Por parte de la iglesia Pero encontraron El Santo Grial Los templarios Y gracias a tener El Santo Grial Podían tener Una fuente ilimitada De dinero Es decir Podían generar oro ¿Vale? Era como una especie De piedra filosofal ¿No? Podía transmutar oro Entonces Tuvieron muchísima riqueza ¿Y qué hicieron los templarios Con esa riqueza? Montar hospitales Los primeros hospitales Que existieron en la historia Los montaron los templarios Primeros campamentos Donde atendían a la gente Ayudaba a la gente Con medicinas Hacían todo lo que pudiesen Etcétera Y la primera banca La inventaron los templarios La primera banca El primer De esto de banca La idea de la banca Lo hicieron los templarios Es decir Los hospitales Y el sistema de banca Lo hicieron los templarios ¿Vale? ¿Y qué hizo la iglesia? Ah, no Ustedes no pueden tener Más poder que nosotros Y encima Ustedes tienen el salto grial Eso nos pertenece a nosotros Venga A matarlos a todos Y mataron a sus propios Trabajadores Básicamente Los erradicaron A todos los templarios Quedaron algunos Que sobrevivieron Porque escaparon Pero O sea Los propios templarios Y no los mataron Ni punto No los mataron Ni punto Los torturaron Y los quemaron En un palo En medio de la plaza Quemados vivos O sea Sin piedad O sea Eran unos puntos sanguinarios La iglesia en la antigüedad O sea Imagínate tú Que estamos hablando De temas De que Bueno Que el Vaticano Tiene todo ahí Lo tiene todo Es que lo tiene todo Y abajo en la bodega Todo metido Es que el día que salgan Todos los secretos Que no se han hablado Y que nadie sabe Vamos a flipar todo Vamos a decir De verdad De verdad Estamos creyendo Y apoyando Una institución Que está en el poder Gobernando el planeta Con todo lo que ha hecho Y lo que le queda Y los planes que tiene Menos mal Que nació la política Que tenemos políticos En cierta manera Aunque son corruptos Pero es preferible La corrupción De los políticos Es decir Es preferible Estar a manos De políticos corruptos Que nos roban dinero Que no que hubiésemos Seguido amando De la iglesia Porque al día de hoy Estaríamos erradicados Medio millón de personas O más ¿Por qué? Porque aprendí Al supuesto iluminado de Dios Al supuesto papa Que es el supuesto elegido de Dios A decirnos No, es que me ha dado Un mensaje Dios De que tenemos que exterminar A toda manía Y no puede superar El número de 500.000 Pero toma por culo Todos a quemarse ¿Ya está? Vale, vale Tal cual No, es que eso Es una aberración Eso en la iglesia Jamás lo haría Eso en la iglesia No sé qué Ya lo ha hecho en el pasado Bueno, en el pasado Ha matado a montones de personas Por ser maricón Y al día de hoy lo aprueban ¿No? Entonces eso no tienen karma Digo yo En el pasado Era de herejes Ser marica Era de herejes Era en contra de Dios Era una abominación Y eran castigados Y torturados y demás Hoy en día se aprueba ¿No? Entonces hoy en día se aprueba Y en el pasado no ¿Quién va a reclamar Lo que se le hizo a un pasado A esa gente A la iglesia hoy en día? ¿No? Es decir Están ahí esas cestos Entonces bueno Cambiando el tema de la iglesia Volviendo al tema del rey Salomón Pues en su tiempo El rey Salomón El imperio que montó y tal Pues era lo mismo Un imperio con un poder Y el rey Salomón Con su magia Y sus esbirros Y sus cosas Sus demonios y tal Logró ese poder ¿Vale? ¿Qué estaría haciendo el rey Salomón? Yo opino que simplemente Estaba imitando lo mismo Que hizo la iglesia católica Lo mismo Porque si nosotros Nos ponemos a buscar mitos O historias ¿No? La historia que dice El anticristo Vendrá como representante De Dios a la tierra Y os engañará a todos Y buscará almas en sacrificio Para alimentarse Y tener poder Y nosotros pensamos A día de hoy en la tierra ¿Quién es el representante de Dios? El Papa ¿Y quién ha matado miles de personas Cada dos por tres? Para alimentar a la bestia Es decir Para alimentar a ese supuesto El Papa O sea ¿Sabes? Está en la iglesia Tal cual O sea Es que está ya huevo Que no lo ve Está ciego Es que está ciego ¿Vale? Entonces Ahí está el tema ¿No? Pero bueno Es un tema que Bueno Depende Porque esto se lo dices A un creyente Y vamos Te insulta por todos lados ¿No? Depende de que la cosa No es que la iglesia No se basa en eso La iglesia se basa en el amor En el no sé qué En el no sé cuánto Que se lo diga Tu tarabuelo Que practicaba Practicaba espagiria Con las plantas La que usaron de bruja Por celos de la vecina Y la quemaron viva Y lo único que hacía Era espagiria con las plantas Ya está Pero claro En aquel momento Como no sabían Que esa planta era medicinal Oh, oh Brujería Brujería Joder Que solamente le ha dado Manzanilla O polio de mente Y se ha curado Ya está ¿Sabes? O algo Aún mucho más Un poco más bestia Son personas Las personas que tenían De color Los colores De color rojo Que antes existían Personas de color De los colores De ojo De ojo rojo ¿No? A día de hoy Están volviendo otra vez Están volviendo ¿Están volviendo? Sí, están volviendo Púrpura y rojo Están volviendo Pues supuestamente A estas personas Un caso de cada ciento Son albinos Suelen ser albinos Pero es un caso De cada miles Pues a estas personas Supuestamente las exterminaron Precisamente por ser La encarnación Del demonio De Lucifer Y de cosas de estas Etcétera, etcétera Bueno, y básicamente Yo no sabía que ya empezaban a salir Pero bueno Que quedarán completamente extintas Una pregunta que quería hacerte Acerca del rey de Salomón El rey Salomón ¿Cómo hizo esta transición De convertirse En un rey Con vastos conocimientos De incluso Sobrevivir 500 años? ¿Cómo lo consiguió? Porque nació como un ser humano normal Quiero pensar, ¿no? Sí, pero es como he vuelto a comentar O sea, simplemente se fijó En que estos rituales Como por ejemplo Pues lo que es La hogra de San Juan ¿No? Tenían estas cosas místicas Se puso a investigarlo Y al final pues Dio con un ser ¿Vale? Según cuenta la historia Dio con un ser Que le consiguió El conocimiento y un anillo O sea, él le pidió Él suplicó Es como si tú vas a la playa Todas las noches Y suplicas de puro corazón Que quieres aprender algo Y pues se te concede Ya sea por una fuerza divina O porque algún ente Te ha escuchado y pues Tal Cualquier cosa, ¿no? Y se te concede En ese sentido Es lo que le pasó al rey Salomón También hay que tener en cuenta Que ya procedía de De, bueno El rey Salomón Procedía de David ¿Vale? De David y Goliat ¿No? De la laga De esto, ¿no? Ya procede de un linaje De un linaje ya Que tiene que ver Con textos bíblicos Entonces hablamos de una sangre Bastante mágica De cierta manera Date cuenta que toda esta sangre Que se menciona en la Biblia Siempre Es decir De este linaje Vinculado David El Salomón El Simón el Mago ¿No? Todas estas líneas ¿Vale? Todos han vivido Vamos La tela Han vivido mucho, ¿no? Otros han muerto Cuando tenían que morir Pero la mayoría Han vivido muchísimos años 200, 300, 500 Es como que su genética Tiene algo de De ahí tocado, ¿no? En cierta manera Una cosa especial diferente ¿Cómo era el anillo Del rey Salomón, ¿no? El que se supone que era ¿Vale? Pero, como bien digo Lo tenéis por aquí, ¿vale? Así es como se supone Que sería Con estos sellos y demás Y con esto Es con lo que se supone Que invocaría Al diablo Y bueno A todos estos seres y demás Pero ya os digo Que el sello es falso ¿Vale? O sea Podéis intentar replicarlo E intentar hacerlo Hay mucha gente Que se lo cree de verdad Que funciona tal Pero yo desde mi punto de vista Eso no es el verdadero A ver, realmente Yo lo que opino Lo que funcionaría No es lo físico Es decir, lo material Es decir, lo material Sino la esencia La energía Que podía contener Ese anillo Que estaba producida Por ese ser De alto grado De alto nivel espiritual Es que ese material El material de fabricación No era un material de aquí Era un material que procedía Del otro plano Es decir, se ha fabricado En otro plano Esos átomos Esa fabricación Tiene esa energía Desde otro lugar Entonces Ningún anillo fabricado Con un átomo de aquí Va a tener esa energía Correcto Es lo mismo que con la alquimia No es lo mismo La taxantina Normal e industrial Que la taxantina Que se puede llegar a conseguir Mediante la piedra filosofal Porque mantiene el espíritu Que eso ya Perfectamente Ya lo sabes JDC Y lo explicas en tu libro Que todo el mundo Lo puede conseguir Exactamente El tema del espíritu Porque la gente Se ciñe siempre Al tema del cuerpo A lo que es lo material Lo tangible Pero se olvidan Que hay una energía extra Lo llamamos espíritu Por llamarlo de alguna manera Pero sí que es cierto Que hay una energía extra Que es lo que hace Que todo se mueva Porque lo material no se mueve Si no hay una fuerza extra Que lo mueva Y esto está ahí O sea un ser humano Piensa Tiene sentimientos Mueve un brazo y tal Porque existe una conciencia Existe un algo Que está ahí No sabemos explicarlo Pero eso es una realidad El espíritu está Vale Pues lo mismo con la materia Con las plantas Con las cosas Entonces Depende de muchísimas cosas Vale Por aquí me preguntan JDC Entonces tú ¿Cómo crees O cuál crees Que es el anillo Del Rey Salomón Original o real? Pues Yo te explico Para mí el anillo Del Rey Salomón Jamás fue un anillo Del dedo Jamás Nunca Eso es algo que Como han dicho anillo Anillo Tiene que ser algo Que va en el dedo Pero se olvidan Que en la antigüedad Anillo Vale Anillo Antigüedalmente La palabra anillo También se podía Hacer referencia A aro Vale Porque anillo Es un circular Es un anillo Es un aro Vale Y moviéndonos en ese tema Vale Yo quiero pensar Que en las antiguas escrituras Cuando a alguien Se le Representaba como santo O como mágico Porque hay que tener aquí La diferencia de culturas La cultura En la que dicen santos Pero en otras culturas Eso no serían santos Porque no existiría La palabra santa Serían mágicos Personas con magia Vale Igual que otros Le dirían extraterrestres Pues vale Tal Estas culturas Representaciones Tenían en la cabeza Un aro Un anillo Un aro en la cabeza Vale El típico aro De los angelicales El típico ángel Estas representaciones celestiales Es decir Estos seres mágicos Que se han presentado En la historia Digamos En el cristianismo Sería con un arito Pero en otras religiones Y en otras culturas Suelen ser seres mágicos ¿No? Los llamarían Nosotros le hicimos ángeles Y tal Pero otros tal Entonces yo creo Que el anillo Que le fue otorgado No fue un anillo de dedo Sino Coronal Vale Un anillo en la cabeza Coronario Que es el que Porque además lo dice Se le otorgó el anillo Y obtuvo el conocimiento ¿Y qué hace justamente el aro? En la zona de la corona Desbloquea el chakra coronario Y que tenga Bueno En el pineal Y que todo el conocimiento Se te abra Entonces yo creo que era más Un anillo Espiritual Que no algo físico Que te ponías en el dedo Sino un anillo Espiritual Es decir Algo que estaba en la zona coronaria Que te permitiría realizar Esas acciones Ese poder Digamos ¿Vale? Es una teoría Es una teoría que yo tengo Que realmente explicarlo así Muy a lo bruto Es complicado ¿Vale? Tenía que explicarlo con pruebas Con vídeo Haciendo toda la investigación Bien hecha Y ponernos aquí Y ponernos aquí En toda la tesis Pero bueno Así a lo burdo Para que lo entendáis Para mí Ese sería el significado ¿Vale? Que no era un anillo físico Sino un anillo en la cabeza ¿No? Como el halo de los ángeles Incluso Sería más invisible ¿No? Es decir Sería ya más propia energía Algo Como Como un toque de Dios ¿No? Como el que dice Como dice en la historia ¿No? Que es un iluminado por Dios Que lo tocó Dios Y se iluminó Sería algo como así ¿No? Como una especie de De energía Que se le debió transmitir A su zona coronaria Como aro Y Él debió explicarle Ese ser Ese ser Pues elevado De decirle Pues te acabo de otorgar Pues una especie Como de sello Un aro mágico Que te permite Pues obtener este conocimiento Para Pues tener acceso a esto Exactamente Tendría que ser algo De este estilo